Le damos la bienvenida a la doctora Silvia Fonseca. Buenas tardes, muchas gracias, muy bien. Bueno, nos encanta que vengas aquí al piso a contarnos diferentes temas y hubo muchas consultas, por eso hoy vamos a tratar este tema, porque la gente se pregunta, ¿qué es el ácido hialurónico? Mirá, yo le digo el elixir de la juventud. Para mí es una maravilla, es la maravilla del siglo pasado, el invento del siglo pasado. ¿Y de qué se trata? Se trata de una sustancia que hidrata, rellena, quita las arrugas, da brillo, luminosidad a la piel, da mejor textura, estimula la formación de colágeno, realmente es maravilloso y podés corregir defectos que tengas con el ácido hialurónico. A ver, ¿el ácido hialurónico hace que vos recuperes lo que perdés con los años? Claro, a partir de los 25 años empezamos a perder ácido hialurónico, entonces empezamos a tener esas arruguitas alrededor de los labios o alrededor de los ojos y lo podemos usar de muchas maneras. Lo podemos usar rellenando, rellenando arrugas, rellenando labios, dando aumento a los labios o lo podemos utilizar como hidratación, sin rellenar, para dar mejor textura, lozanía, luminosidad a la piel. Bien. ¿Hay un ácido hialurónico específico para cada parte del cuerpo? Exactamente, hay uno específico. ¿De la cara, digo? Sí. Sí, pero hay para el cuerpo también. Pero bueno, ahora sí. Ay, a ver, ¿cuántas novedades? A ver, por ejemplo, a la cara, ¿se puede aplicar en los pómulos? En la cara lo podés aplicar. O para dar volumen y rellenar, por ejemplo, en los pómulos, entonces coloca... Esos pómulos que uno ve en la gente muy sobresaliente. Sí, eso también, pero yo no lo hago. Yo eso no lo hago, esos excesos pueden pasar, de hecho ocurre, lo vemos muy comúnmente en la televisión, pero no es la idea. Es la mano de la cirujana plástica. La idea es no desfigurar a nadie, sino reponerlo que se va perdiendo con la edad. Porque con el pómulo, ¿qué te pasa? Vos, a medida que vas envejeciendo, se te va cayendo la cara, en realidad es el término. Entonces, los pómulos terminan quedando por la zona de la mandíbula. Entonces, si vos repones y colocas volumen en la zona de los pómulos, el surco nasogeniano, el que va de la nariz a la boca, asciende y no queda tan marcado. Las arrugas que hay en los costados, en la zona malar, se estiran, mejoran y entonces le vas devolviendo a la cara la lozanía perdida. Pero también lo usamos para reponer otros volúmenes y otras cosas, como por ejemplo los labios. Entonces, hay uno específico para los labios. Eso salió hace poco. El específico específico para labios, que te da la misma textura y la misma consistencia que tiene un labio, salió hace muy poco. Pero igualmente antes usábamos el otro y que también quedaba fabuloso. Pero bueno, y acá una vez más hago hincapié en la técnica, en la mirada de la cirujana plástica. Yo nunca te voy a dejar un pico de pato, jamás. Siempre la idea es dejar a la gente lo más natural, devolviendo lo que perdió y no... No más de lo que tiene que ser. Exacto, porque eso realmente queda muy feo. Y estamos todos luchando, todos los médicos, todos los profesionales que estamos en estos temas, estamos luchando para que no ocurra eso. Claro, esas bocas que quedan horribles. No nos gusta a ninguno. Hay algunos profesionales o no profesionales que sí las hacen y tratamos de evitar que eso pase. Para eso lo importante es que vayan a un lugar de alguien que haya estudiado, se haya perfeccionado, haga cursos, porque esto cambia día a día. Vos ya lo sabés, yo voy a, no sé, 10, 5 congresos por año acá o afuera y siempre traigo algo nuevo, siempre cambia algo. Hablando de algo nuevo, algo yo no sabía que se puede aplicar en la punta de la nariz y aquellas personas que tienen como la nariz un poquito curvilíneas... Exacto. Se puede... O que tienen algún defecto en la nariz o después de alguna cirugía tal vez no le haya quedado la nariz perfecta, bueno, se puede colocar en la nariz, se llama rinomodelación. ¡Qué bárbaro! Esto es muy novedoso. Eso es... no, hace un tiempo que lo estamos haciendo, lo que pasa es que se han perfeccionado los ácidos hialurónicos, son muchos mejores ahora, en este momento. Esto, tanto el relleno de labios como el de la nariz, ¿cuánto tiempo dura? Aproximadamente un año. Esos rellenos duran aproximadamente un año, casi todos, al año se van yendo muy de a poquito. Se va reabsorbiendo. Exacto, se reabsorben muy lentamente, así que te da tiempo a que te mejores, acomodarte. Pero yo reciente consultaba y dije el ácido hialurónico en la cara, y vos me corregiste y me dijiste también en el cuerpo. También en el cuerpo y esa es la gran novedad. A ver, a ver. Ha llegado a nuestro país este año, así que es muy novedoso, relleno para glúteos. Está aprobado, existía en otros países y ahora fue aprobado en nuestro país, entonces lo que podemos hacer es rellenar los pozos de los glúteos, esos pozos de celulitis, o podemos darle forma al glúteo, pequeña forma, no en los grandes aumentos. No estamos hablando del famoso doctor que ahora tiene un reality, lo escuché hoy. Ah, tiene un reality. Sí, bueno, pero no es el caso, sino que estamos hablando... Que se va a tener que presentar en la justicia en breve. Exactamente. No, se pueden hacer leves modelados de glúteos y se pueden rellenar los pozos con este ácido hialurónico y la verdad que queda maravillosamente bien y también dura aproximadamente un año y no tiene ningún tipo de riesgo porque es ácido hialurónico y porque está aprobado. Lo que se usaba antes era otra cosa que polimetilmetracrilato que no está permitido. En la Argentina no está permitido para el uso en glúteos. Bien, así que bien vale la aclaración. Esto no lo sabías, es una novedad, por lo menos para mí. Sí, fue a mitad de este año aproximadamente que entró al país, aprobado por el organismo internacional y por ANMAT que es el que regula todos los medicamentos y los implantes en Argentina. ¿Esto es semi-invasivo porque se aplica con pequeñas... Yo te diría que mini-invasivo pero ni siquiera porque se hace en consultorio y con pequeñas agujitas, sí, es como el ácido que ponemos en la cara nada más que lo ponemos en glúteos. Perfecto, o sea que uno va al consultorio, sacas el turno y después continúas con tus tareas. Sí, sí, obvio. Y te dura un año. No tenés tiempo de reposo ni nada. ¿Va mejorando con el pasar de los días? Sí, en realidad queda bien ya desde el primer momento, pero con los días mejora porque el ácido hialurónico, vos me lo estás preguntando porque sabés que tiene la capacidad de absorber agua, entonces toda la zona se pone muy muy bien y además estimula la formación de colágeno, entonces también se pone más lindo con el tiempo. La verdad, bueno, todas estas novedades que como siempre decimos, tendientes a lograr una cara súper natural, a lograr tener lo que perdimos. Sí, rellenarte esas arrugas que, sobre todo las de alrededor de la boca o las de la zona malar, sin dar volumen a ninguna parte del cuerpo también es posible y sin cambiar absolutamente nada, porque hay gente que no quiere que le aumentes el volumen del pómulo ni del labio y también lo podés hacer y podés otorgarle una mejoría en la piel. Silvia, como siempre, muchas gracias. Un placer. Si quieren tener más consultas o tienen alguna duda, bueno, entran al Face directamente que ahí continuamente van subiendo todas las novedades. O en Instagram también, pueden seguirnos. Ahí está. Gracias Silvia, un placer. Como siempre la doctora Silvia Fonseca pasó aquí por la ciudad.